El mundo laboral con Guzzi, hombre Guzzi, me pusieron a cerrar prácticamente el concierto. Sí, estoy de penúltimo, esto es una emoción y esto es una, sobre todo, responsabilidad muy grande con el público de Bogotá y gracias a Tropicana por invitarme nuevamente. Como siempre, bueno voy a intentar cantar, a ver. Hay amor, con amor, con amor se paga. Va bien, pero sigue, sigue. Hay amor, con amor, con amor se paga. Soy muy medio gripe para cantar. No, está bien la cosa. Sí, voy bien. Está muy bien la cosa, pero faltan pocos minutos para que salgamos a cantarla de verdad, de verdad. Te voy a invitar. Hágale. Y aprendo obviamente. Puede salir en Yo me llamo. ¿Será? Yo me llamo. Te pasa la barba y sale. O yo me llamo Ñoño.